Hola, soy Kiera Camil, tengo 11 años, me encanta tocar el piano, me encanta la música, me encanta pasar tiempo con mis amigos, con mi familia, me encanta salir a pasear a los perros, salir a explorar lugares nuevos alrededor del flujo. No eres el centro del universo, ya vete. No, 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 eres igual que mi mamá, crees que todo se arregla contra el galozo, no lo quiero, ya vete, ¿no?